propuesta de fast track enfrenta a petro y miranda la representante de la alianza verde invitó a los del gobierno a dar debates con argumentos en el congreso el representante de la cámara por cambio radical óscar campo aseguró el sábado que la implementación del acuerdo de paz no necesita un fast track en el congreso de la república pero sí en el gobierno presidente la implementación del acuerdo de paz no necesita un fast track en el congreso la implementación del acuerdo de paz necesita un fast track en el gobierno y creemos profundamente que si hay algo donde podemos buscar la unidad es precisamente en acordar todo lo referente a la seguridad convivencia y derechos humanos manifestó el representante quien aprovechó la oportunidad para cuestionar los ataques contra civiles por parte de grupos armados ilegales en el cauca lo que obliga al gobierno y a sus instituciones a actuar de inmediato las palabras de este parlamentario en medio de las réplicas de la posición política durante la instalación del congreso no gustaron al presidente gustavo petro quien ayer respondió a través de un trino aquí el representante de la nación parece ignorar que todas las normas que podían hacer un fast track en el gobierno para hacer la reforma agraria se han caído unas porque la congresista caterini miranda no las dejó discutir otras porque las tumbó la corte constitucional manifestó el jefe estado en referencia a un fragmento del discurso del representante campo publicado en redes sociales petro también aseguró en su cuenta x que el acuerdo de paz no se puede implementar ágilmente porque el estado lo está impidiendo entonces manifestó que la declaración unilateral de estado es una burla por eso volveremos al congreso a presentar el cambio de normas para cumplir el acuerdo si no se aprueban el estado será responsable de uno de sus incumplimientos más graves e históricos el incumplimiento con la paz al ser nombrada en los comentarios del mandatario la representante de la alianza verde caterine miranda quien perdió el pulso por la presidencia de dicha célula congresional ante su compañero de partido jaime salamanca respondió con contundencia presidente no se cansa de atacarme y de mentir yo denuncié su artículo de expropiación expresa la opinión pública y usted y su ministra negaron su autoría nunca la presentaron formalmente ante el congreso indicó la legisladora también invitó al gobierno petrova que puedan dar el debate de la necesaria reforma agraria pero con más argumentos que ataques